Bueno, seguimos aquí en Bistro Sainz, ya pasamos de un buen coctel, un buen traguito, y el de la casa, ¿verdad? Claro que sí, sí, estuvo bastante fuerte, pero ahí estamos, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Bueno, entonces nos vamos a un platillo también para combinar con estos cocteles, ¿verdad? Claro que sí, vamos a hacer una pasta provenzal, provenzal pues viene del parque sur de Francia, la provincia de Provenza, ¿le llaman? Provenza. Ajá, entonces vamos a lo que, vamos a usar unos camarones jumbo. Perfecto, ya bastante grandes, de los madres de 5. Sí, de lo que son U5, que son 5 por litro. O sea que sí son grandes, está bien. Sí, bueno, buenísimo. Y también, pues aquí tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a utilizar lo que es también el tomate confitado. El tomate confitado, pues es una técnica que utilizaban antes para conservar alimentos, que es cocinar carnes en su propia grasa, así como pato, cerdo. Y fuego olento. Ajá, fuego olento. Entonces aquí lo que hicimos fue confitar los tomates. Buenísimo. Entonces aquí tenemos, me voy a hacer favor después de cortarlo para mi salteado. Y pues, ¿querés, empezamos de una vez? ¿En qué te ayudo, Rico? Pues por favor, tracéame ahí lo que son los tomates. Voy a empezar yo a caramelizar el ajo. Perfecto. Entonces vamos a agregar un poco de aceite para que empiece a calentar. Pues lo primero que vamos a agregar es ajo lasqueado, son ajo. Para que se empiece a tostar. Perfecto. Encontrarnos siempre, porque me gusta para que vuelvan, ya estuvimos aquí una vez, pero para que vuelvan a darles información de dónde estamos ubicados, ¿verdad? ¿Dónde está Visto Sainz? Pues estamos ubicados en la cuarta calle 20 número 7, en la esquina de la segunda avenida. Y estamos a tres cuadras del parque central. Ya, ya. Ya saben, entonces ahorita que vamos a estar con la Semana Santa y todos también, ¿verdad? Sí. Después de Semana Santa también, si tienen ganas de ir a comer algo rico, disfrutar de unos buenos cocteles, un buen ambiente en el restaurante, ¿viste Visto Sainz? ¿Verdad, Chef Mario? Claro que sí. Entonces ya saben. Mejor si es, si vienen durante la semana, que va a estar bastante llena de tráfico de gente, pues hagan sus reservaciones, ¿verdad? Porque sí, es bastante importante hacer reservaciones. Sí, claro, sí. Bueno, lo imaginé. Y siempre gracias por la invitación de nosotros, ¿verdad? Para compartir acá. Sí, por venir también. Tengo el almomate también. Aquí ya tengo lo que es el ajo, nos vamos a ir, como pueden ver ahí en la cámara, como está, no sé, ya que tenemos un color, bastante cafecito en el ajo, vamos a agregar los camarones, buenos camarones, siempre cuidado al escoger los camarones, siempre el olor, el color, el color, muy importante, ya están perfectos. Entonces siempre tener muy en cuenta el tiempo de funciones de los camarones, porque no queremos que sea dulce. Exactamente, no reconocerlo, ¿verdad? Me parece que es muy importante eso. Lo que vamos a hacer para que maríes bien este platillo con nuestros bordeles de ángel, pues vamos a darles un toque diferente y vamos a agregarle que son semillas de enojo ya texturadas. Sí, que toque a mis. Exactamente. Perfecto. Y también hay muchas variaciones que puedes hacer en este tipo de pasta. Ya vamos a agregar albaca y si quieres algo de picante, pues son un par de buenas pimientas rojas. Bueno, sí, pero es un plato bastante práctico, ¿verdad? Ah, gracias. Y ya ves el plato, los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes, todos. Salir rápido. Lo único cerrado aquí es combinar el tomate. Es un alcohol, le agarramos los tomates. Bueno, ¿cómo ves ahí? Pues ahorita vamos a agregar. Gracias, bien cortado, gracias. Perfecto. Práctico es el plato. Me encanta a mí ahorita que vienes semanazando para ti. ¿Qué es lo pescado maripo? Es el puro sabor del verano. ¿Verdad? El puro sabor del verano. Muy bien. El verano, loco no, porque hay frío de la noche. Ustedes no sabemos qué va a pasar ahora. ¿Verdad diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Podríamos darle un toque diferente al regalo de vino al canto, pero ya creo que con el acudón de lance, ya lo vamos a agregar. Entonces lo que vamos a agregar es un toque de caldo de vegetales. ¿Con qué falta vamos a acompañar para que sepan todos en casa? Pasta pene. Vamos ahorita a trabajar con la pasta corta. Bueno, para que todos sepan que en casa tenemos un poquito de la pasta corta y me imagino que hay un poquito de la pasta corta y todo depende del gusto del cliente y de la persona. Ya tenemos casi todo listo ahí. Vamos a agregarle también un toque de acidez, un poquito fresco, mucho gusto. Vamos a agregarle también la semilla de hinojo. En casa el hinojo es también, a veces podemos conseguir semilla de anís. ¿Verdad? Entonces tenemos las dos opciones y el hinojo queda perfecto con este plato. Siempre tener en cuenta que el anís para mí creo que es un poco más intenso el sabor que el hinojo. Entonces vamos a agregarle la pasta, recocinada. Esta viene precocida ya lista solo para recocerla. Sí, siempre es bueno probarla que no llegue al punto de al dente que tenemos. Para no recocerla. Para no, ahora que estamos, no vamos a volver a calentarla, pero si no se ponga la estructura más alta. Aquí es donde vos le vas a darle un poco al dente. Exacto, exactamente. Entonces luego siempre las hierbas, a que sean lo más fresco posible y agregarlas. A mí me gusta agregarlas casi que enteras siempre para darle ese toquecito de sabor fresco. Vamos a esperar un poquito. Se caliente la pasta. Mientras tanto vamos a empezar a sazonar. Como les digo, si ustedes desean algo picante dentro de la receta, pues pueden agregarle hojuelas o incluso un chile cobanero para darle ese toque también. ¿Ya escucharon? Bueno y recuerden también que estamos en el programa Salud y Sabor. Soy Chef Luis Castillo. Nos pueden seguir en las redes sociales con la Salud y Sabor, Chef Luis Castillo. Chef Center Alta Cocina, también Escuela de Alta Cocina. Y ya también, si ustedes quieren ver la receta que nos está preparando aquí Chef Mario Godínez, nos pueden sintonizar también en YouTube, canal Salud y Sabor, ¿verdad? ¿Cómo vamos ahí Chef? El que nos va a mostrar, nos va a... Huele bastante bien. Vamos a agregarle... Salud si voy a disfrutar. Vamos a agregarle el toque francés, la mantequilla, como dicen. Siempre, nunca... Nunca falta, ¿verdad? Nunca falta la mantequilla y la verdad la cantidad, al final nunca importa. Sí, sí. Siempre es deliciosa. Y aquí quedamos en algo, que después nos vamos a ir al bar, a comer con ellos también y a su celular y al despedirnos. Pero yo creo que con esto que estamos viendo ahorita, no tengo muchas ganas de que salga aquí en la cocina, pero vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Vamos a tener que compartirlo. Sí, vamos a tener que... Bueno, ahorita como... Te voy a enseñar como va la... Ustedes pueden mover acá, los camarones, los trozos de tomate confitado. Esta que es la mantequilla, se está terminando de derretir. Solo terminamos con la albahaca fresca. Solo sin hojita, ¿no? Sí. Nítida. Sí, no importa el sabor, si a ustedes les molesta las hojas enteras, pues pueden... Sí, pueden picar por nada. Me encanta la pena, sí. Ah, entonces solo dejamos ahí unos dos minutos, que nos ponen los trozos de tomate, los trozos, lo vamos a hacer y lo sepimos. ¿Sabe entonces? ¿Sabe? Suave, listo. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí con la pasta y nos vamos después al montaje y a la degustación ya con nuestros partidos. ¡Mártenos!